A partir de este momento de Música con K, presentamos un nuevo sector, Ojo al Chalque, con un invitado especial, Snicker Coelho, y Oka, para analizar, debatir sobre la realidad, y sobre todo, buscar un mundo mejor, Ojo al Chalque, aquí en Radio Perla del Acre, junto a Javier Palma, Música con K, Ojo al Chalque. Bien, lo prometido es deuda, aquí está nuestro amigo Pipoca, más conocido, y bueno, les estaremos contando y hablando un poco sobre el tema del uso del casco el día de hoy. Bienvenido, Snicker. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia de Radio Perla del Acre? Un saludo cordial a todos. Quisiera iniciar este segmento diciéndoles que deseo que todas las familias de Pando y todas las familias donde llegue la señal de Radio Perla del Acre sean bendecidas. Muchas bendiciones que lleguen a su casa. Realmente que todo les pueda salir bien en este día fenomenal. Gracias Karina por el espacio y de verdad estoy muy contento de que podamos iniciar este sector. De nada, bienvenido. Bien. ¿Qué nos ofrece, de qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, cuéntenos. Hoy día vamos a hablar sobre el tema que se ha convertido en una polémica en estos últimos días, sobre todo después del hecho de sangre que se dio en el barrio Paraíso, cuando una persona de nacionalidad peruana había sido victimada con arma de fuego y el agresor estaría portando un casco. Entonces, dada la campaña que inició la Unión Operativa de Tránsito para el uso del casco, se levantaron muchas especulaciones sobre si es menester usar o no el casco. Entonces, hoy día les he traído algunos datos, algunas informaciones importantes que creo que son interesantes para analizar y verlo a detalle. ¡Claro! Bienvenido. Puede, puede proseguir. Bueno, primeramente, agradecer sobre todo a Labico, a mi querido Labico Esquivel, de la Promo 92, el poderoso Baca Díez, que nos ha permitido este espacio también. Agradecer a la gente, a mi pastor, el pastor Gonzalo Apasa, toda la familia de Eclesía, que está apoyándome bastante también en este trabajo. Y decirles que gracias también al capitán Montaño de la FEDC y al doctor José Lo Aguilar, que es el director del hospital Roberto Dalindo, tengo unos datos muy interesantes sobre estadísticas. Primeramente, en la FEDC me han dado unos datos que en lo que va del año se han registrado, han registrado cuatro casos de delincuentes que han estado portando casco en el momento que cometían un hecho de delito. De los cuatro casos, dos son robo agravado, uno es un intento de robo, y solamente uno es ya un caso de homicidio. Son cuatro casos en los que va del año. Esta cifra es actualizada, es corroborada en la FEDCC. Ahora, de acuerdo a lo que se informecía el doctor José Lo Aguilar, solamente en el hospital Roberto Dalindo, sin contar lo que son las clínicas particulares y la caja, se han registrado más de 900 casos de accidentes de tránsito, de los cuales, con trauma cráneo encefálico, hay 100 casos, entre leves, severos, medios, y de los 100 casos de trauma cráneo encefálico, 30 de esos casos son severos, o sea, vale decir que son casos graves de traumatismo craneano. De esos 30 casos, 17 se tuvo que lamentar el fallecimiento de la persona. 17 casos terminaron en muerte. Entonces, la comparación de los casos de muerte, que tiene que ver el uso o no del casco, tenemos por un lado los datos de la FEDCC, que apenas hubo un homicidio donde el agresor portaba un casco, sin embargo, en el hospital se tienen 17 casos de trauma cráneo encefálico, donde la persona murió por no haber estado portando el casco en el momento del accidente. Son datos realmente alarmantes, preocupantes, que hacen que uno lleve un análisis bien profundo de cómo es la necesidad real de portar un casco al momento de conducir una motocicleta. Entonces, es alarmante, ¿no?, la cifra comparada a... Es casi similar, estábamos haciendo, por ejemplo, un trabajo en la universidad, justamente por los accidentes de tránsito, y la verdad es lamentable que por no querer usar un casco, como lo hacen en otros países, en Colombia, en Brasil y en Venezuela, bueno, yo que tuve la oportunidad de estar, aquí no querramos hacerlo, ¿no?, como los hermanos brasileros al lado de la villa usan casco, y la verdad es que no hay casi este hecho de los accidentes y mucho más de muertes en el lado brasileño, por lo que me refiero a esto, por lo que estamos más cerca, ¿no? La situación es bastante interesante porque creo que se ha pecado en COVID-19 de no llevar a cabo una educación vial que lleve a que las personas puedan utilizar las medidas de seguridad. Yo quiero, en esta ocasión, compartir un pasaje bíblico, que es la cita de la Biblia de la que yo quiero referir para este tema. Dice en Santiago, capítulo 4, versículo 17, el que sabe, pues, lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Yo creo que hay muchas situaciones que vivimos en COVID-19, donde nosotros podríamos simplemente hacer lo correcto, pero por alguna decisión personal decidimos no hacerlo. Y el caso del uso del casco ha sido polémico, ¿por qué? Porque incluso en algunos medios de comunicación, dirigentes de los mototaxistas, por ejemplo, decían que no lo iban a usar, que si se los regalaban, tal vez iban a pensar si lo usaban. Incluso uno de ellos decía, bueno, uno tiene que morirse cuando se tiene que morir. Yo creo que es una afirmación muy irresponsable. Pero no todo es oscuro, porque si analizamos el comportamiento de la ciudadanía, he visto en las calles que ya más personas están usando el caso. Sí, eso es verdad. Yo me incluyo porque a mí personalmente realmente no me gusta. Bueno, la mayoría no nos gusta por el clima, por la calor, ¿no? Ay, es fastidioso estar sacándose. Pero la verdad es que si uno puede de esta manera prevenir, ¿no? Prevenir y salvar su vida, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Bien, ya estamos por acá de vuelta con el programa de Osval Charque. Atendiendo los mensajes que nos están empezando a llegar, también aprovecho para decirles que tengo la línea WhatsApp 77108687, 77108687, para quien quiera dar alguna opinión o hacer algún tipo de pregunta. Tenemos ya una pregunta bien específica, dice, ¿Por qué tanto lío con el uso del casco si el reglamento del Código de Tránsito ya lo contempla? Y es un buen punto porque, la verdad, en el Brasil, como lo decías, Karina, cuando vamos a cruzar la frontera, inmediatamente la persona se coloca el casco, no se va, las motocicletas no pasan sin espejo, sin sus luces, sin los documentos en el bolsillo. O sea, todo lo que es normativo en el Brasil se respeta e inmediatamente se cruza la tranca. Y eso lo cumplen incluso los taxistas, los mototaxistas y todo el personal civil. Entonces, ¿cuál es el problema para cumplir la misma reglamentación que ya existe y está vigente y desde hace muchos años en el territorio nacional? Entonces, es una pregunta que se hace a mucha gente. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente los bolivianos, estamos acostumbrados a hacer todo por hacer. No estamos acostumbrados a tomarnos las leyes y las reglas en forma. Por eso es que a nosotros mismos nos cuesta cumplir con esta normativa del uso del casco, ¿no? Porque, como dice, si bien dice ahí ya está contemplado, ¿no?, en las normativas, pero recién se está queriendo hacer este hincapié, se está queriendo hacer campaña, se está queriendo hacer este concientización a raíz exactamente de los accidentes que han ocurrido, ¿no? Pero, si ya estaban las normativas y todo esto, ¿por qué entonces nosotros no lo hacíamos? Como digo, porque estamos acostumbrados a que cuando ya suceden las cosas, recién queremos tomar conciencia. Pero, lógicamente, también la población tiene razones en ciertos aspectos. Es necesario que se maximice los controles, tanto de ingresos como de circulación en la ciudad, para evitar también el tema de los atracos, para el tema de la delincuencia. Entonces, creo que la campaña tiene que también ser equitativa. Aunque la policía ha estado dando muestra en los últimos días de que está trabajando fuerte, porque se han aprendido, se han evitado muchos casos de robos, incluso de asesinatos. Entonces, creo que es menester que la población también tome conciencia que lo que se está tratando es de precautelar la seguridad, tanto del pasajero como del conductor, en el tránsito vial de la ciudad. Sí, tiene mucha razón. Aquí tengo en manos el reglamento del Código de Tránsito, donde dice en el título 2, el capítulo 4, artículo 97 del casco. Los conductores y acompañantes que utilicen los vehículos mencionados en el artículo anterior irán provistos del casco de seguridad del tipo aprobado por la policía de tránsito. Más adelante, en el título 6, capítulo 1, dice, de las infracciones y sanciones, el artículo 382, infracciones de tercer grado, inciso 35, por conducir motocicletas sin el respectivo casco de seguridad con 20 pesos bolivianos de multa. O sea, ya existe la reglamentación. Lo que está haciendo la policía es simplemente hacer una campaña para que las personas puedan cumplir. Y la verdad que, Karina, en la ciudad de Tobija vemos que no solamente es el uso del casco que no se cumple, son muchas otras normativas que no se cumplen. Yo estoy cansado de ver en las señales de tránsito, en los semáforos, cómo se pasan en rojo sin ninguna precaución, sin ningún cuidado, tanto para el que está conduciendo como para los otros vehículos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en horario pico y en horarios de salida de colegio o ingreso a los colegios. Sí. Eso es verdad. Lamentablemente tenemos la mala costumbre de ver que el semáforo está en amarillo y más aceleramos. En realidad, el amarillo ya significa precaución, significa que la persona ya debe frenar porque obviamente inmediatamente va a cambiar a rojo, ¿no? Pero tenemos justamente el hábito de que está en amarillo y parece que dice acelerar y, sin embargo, muchas veces llega antecedentes que gracias a esto se ha llevado vidas por delante, ¿no? Otras fallas que nosotros, tanto como peatones, como más que todo como motociclistas, es que no respetamos las pocas cebras que hay todavía pintadas, que es un espacio, ¿no?, entre que hay que dejarle al peatón para que pueda cruzar y no pasarse por el medio de las motos como habitualmente se hace. Además, estamos acostumbrados a correr por media calle, no damos espacio a la persona que está detrás. Y, bueno, si nos ponemos a hablar de ese tema, es un sinfín de infracciones que nosotros realmente poniéndonos la mano al pecho nosotros incumplimos, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? A la falta de cultura que tenemos nosotros los bolivianos. Yo creo que, sobre todo, es una falta de conciencia de lo que significa el riesgo que estamos corriendo y que estamos haciendo correr a otros, ¿no? Porque no solamente nos afecta como conductores, sino que afecta a los que están alrededor, tanto peatones como también otros motorizados. Yo creo que es necesario que se realicen campañas de educación vial desde los colegios, sobre todo, ¿no? Porque tenemos que ser realistas. De toda la flota de motorizados que tenemos en Cobija, gran parte de ellos son conducidos por menores de edad. Sí. Entonces, evitar que los menores conduzcan va a ser un poco difícil. Entonces, yo creo que se tiene que incrementar la concienciación en los colegios, en las instituciones. Ahora, cuando hablamos de instituciones, también cuando yo digo que se tiene que usar el casco, creo que también se tiene que dar ejemplo empezando por las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, la policía ya ha iniciado, todos los policías hoy en día usan casco. Las Fuerzas Armadas creo que han seguido el camino, también están usando casco. Yo creo que las demás instituciones públicas deberían también dar su apoyo a esta campaña indicando que todos sus funcionarios puedan usar el casco. La verdad que, usted lo dijo, Karina, es incómodo. No es muy agradable. No es algo que lo usemos porque se ve bonito, sino que porque da seguridad. La verdad que a veces las mujeres arreglan el pelo, pasan tanto tiempo en un salón de belleza y hay que tirarle un casco arriba, ¿no? A veces hay personas que usan lentes o tantas situaciones que hacen que el casco se vuelva incómodo. Pero, sin embargo, el casco puede reducir este número tan alarmante que tenemos que en los primeros seis meses de este año ya tenemos 17 fallecidos por no usar casco mientras conducían. Bien, ya estamos en la última parte de El Ojo al Charqui. Continuamos. Estamos así, ya llegándonos al final de este segmento y la verdad que, decirles lo siguiente, no importa cuánto nos vaya a intimidar, no importa cuánto sea, tal vez no ornamental, no nos gusta mucho, pero yo creo que hay no más que usar el casco. Tenemos que dejar de ser negligentes, sobre todo, ahí en la parte en lo popular. Tenemos que dejar de ser perros, ¿no? A veces estamos enterrados en algo porque no nos gusta, porque no estamos acostumbrados, o porque queremos tal vez hacer un poco de quién puede más, o quién tiene mayor razón. Pero creo que los números ya son claros, gracias al doctor Marcelo Aguilar por estos datos. 30 casos de traumatismo, el señor Ocraniano, severo, y de los tales, 17 terminaron en muerte. Oigan, no puede ser que usted salga de su casa, señor papá, o usted hijo, o usted mamá, no puede ser que usted salga a su casa a trabajar, al colegio, o a donde sea que tenga que ir, y que la siguiente llamada llegue a su casa diciendo que hubo un accidente, y que del cual la persona se queda sin ese ser querido. Esas malas noticias que después no va a haber dedicatoria en el Facebook que vaya a hacer resucitar a la persona. No va a haber un qué bueno que era, que vaya a remediar el dolor que deja una persona cuando muere. Así que recomendar a toda la población, si usted trabaja en su motorizado, si usted sale de una moto, lleve su casa. Si no tiene, comprese uno, aunque sea esos chinitos, de repente no tiene para comprarse uno de esos finos, pero comprese un chinito. Pero la cosa es que usted use el canjo. El canjo le puede salvar la vida definitivamente. Ojo que con este programa, con estos sectores que vamos a estar impartiendo durante estas semanas, que vamos a hacer los miércoles y los viernes, no queremos ir en contra de nadie, no queremos acusar a nadie, no estamos para criticar ni juzgar a nadie, lo único que nosotros queremos es tratar de conscientizar, de alguna manera llegar, llegar a usted a que pueda, de alguna manera vivir mejor, estar mejor, y cómo no, si nosotros tenemos las herramientas. Y queremos ayudarnos, queremos ayudarnos también a nosotros, ¿por qué no hacerlo? Muchísimas gracias, Smiklian, por esta iniciativa, de venir a compartir sus conocimientos, compartir estas charlas, con la población que lo escucha, con los amigos de la 91.3. Bueno, como dice la música del fondo de cortina, de ese segmento, si pudiéramos cambiar el mundo tú y yo, ¿qué haríamos para vivir en un mundo mejor? Yo los invito para que este viernes, estén en sintonía también nuevamente, del programa de Ojo al Char, que con mi boca, vamos a estar hablando de un tema, que es bastante polémico también, Virgen a los 15, va a tratar de, la muchachada, la juventud, la adolescencia, hoy en día, ya decía en un video en el Facebook, a las chicas se les hace bullying, cuando llegan a los 15 años, Virgen te cuento. Wow, qué barbaridad. Entonces hay muchas muchachas que cuando llegan Virgen a los 15 años, son objeto de burla, son objeto de que la molesten, entonces vamos a estar hablando de este tema, Virgen a los 15, no se lo pierdan, este viernes, a partir de la una de la tarde, solamente aquí, en Radio Perla del Acre, en Música con Fá. Muchas gracias, entonces los esperamos el día viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!